¿Cómo se logra esta larga distancia? Voy a hacer ahora una sección aparte para explicar una transmisión QR. Tenemos en pantalla el diagrama canónico de un radioenlace inalámbrico. A la izquierda tenemos el transmisor, que es el nodo IoT con sensores. Y a la derecha tenemos el receptor, que podría ser el router Wi-Fi de tu casa, una base station de 4G, una azotea o un gateway del Orawan. En medio tenemos el camino radioeléctrico, que es el espacio que recorre la señal, las ondas, desde el transmisor hasta el receptor. En resumen, es aire. A medida que la onda se propaga por el aire, su fuerza va de cayendo. Así se ve en la curva roja, que es la potencia de la señal, de un mensaje que ha transmitido el transmisor. En el eje X tenemos la distancia recorrida y en el eje Y tenemos la potencia de señal, que se mide en dBm. A las ondas les gusta desplazarse por el aire porque esta caída de potencia veis que es muy suave, es progresiva. Cae en total esos 138 dBs en morado. La potencia de la señal sube cuando la señal pasa a través de una antena. Esto es debido a que la antena amplifica, concentra la señal. Todo empieza cuando el radio da a la antena esa potencia de transmisión PTX de 10 dBm. La antena la sube a 15 y esa es la potencia real. Si hacemos un símil con la voz, cuando una palabra sale de nuestra boca, el emisor se va atenuando a lo largo del camino que lleva hasta el oído, que es el receptor. Y la oreja hace de antena, amplifica un poco la señal. El objetivo, esto es lo importante, es que la señal llegue al receptor con la suficiente potencia para ser entendida. Hay dos parámetros importantes aquí. Por un lado, es lógico que cuanto mayor sea la potencia con la que el emisor salga la señal, mejor. Cuanto más grites, más lejos llega tú. Una potencia de transmisión típica en IoT son esos más 10 dBm. Y segundo, entra en juego la sensibilidad del receptor, que expresa cómo de fino tiene el oído del receptor. La vemos representada con la línea azul a puntos. Cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor puede entender el receptor y el mensaje frente al ruido de fondo. La sensibilidad siempre se expresa en dBm negativos. Es normal porque es un número muy pequeño. La sensibilidad depende mucho de cada protocolo. Por ejemplo, Wi-Fi llega a menos 90 dBm como mucho, pero protocolos como la WAN puede recibir a menos 140 dBm. Esto se debe a que los protocolos Low Power y Wide Area fueron diseñados para ofrecer esta sensibilidad tan baja. Vemos pues que la señal llega a la antena receptora, que le sube esos más 5 dBs. La potencia recibida es pues de menos 118 dBm. Como la potencia está por encima de la línea azul, que es la sensibilidad, esto significa que ha llegado con suficiente fuerza para que el receptor sea capaz de descodificar el mensaje. El margen, que es esa resta en verde, es positivo, más 22 dBm. Por lo tanto, obtendríamos colchón para alejar el receptor a la derecha, hasta que la línea roja corte a la línea azul, que es el límite de distancia. Vamos a ver un segundo escenario. Hemos movido el receptor más lejos, más a la derecha, así que la señal decae más, ya veis que ahora son 164 dBs de caída. La potencia de señal de actividad es menor que la sensibilidad de recepción, entonces la señal ya no puede ser escuchada correctamente por el receptor, que no es capaz de distinguir el mensaje real del ruido de fondo, por lo que ese mensaje no se ve. Nos hemos quedado sin margen, ya veis que la resta de este segundo caso sale mal. Y os presento un último caso, tercero. Es como el primero, pero más realista. En el camino casi siempre existen obstáculos. Pueden ser paredes, edificios, personas, vehículos, árboles, montañas... Cualquier cosa que esté en el camino bloquea la onda, haciendo que su potencia caiga de golpe. Ahí veis que cae 30 dBs de golpe por culpa del edificio. Esto no es bueno, porque la señal tiene menos potencia para gastarla entre correos. La pérdida repentina de potencia sucede porque parte de esa potencia de la onda es reflejada por el obstáculo. Otra segunda parte es absorbida y solo una tercera parte continúa su camino hacia el receptor. Como es lógico, lo ideal es que no haya obstáculos entre emisor y receptor. Para ello, ya sabéis que se intenta situar las antenas en emplazamientos elevados, lo cual hace menos probable que haya obstáculos. Aquí las pérdidas vemos que son muy grandes otra vez. Como en el primer escenario, hay 138 dBs de pérdidas por propagación, más los 30 dBs que nos quite la obstáculo. La potencia de señal recibida está por debajo de sensibilidad, así que no hay resistencia en el video. En resumen, interesa tener una potencia de transmisión muy alta y una sensibilidad de resistencia muy baja. El problema es que no puedes elevar la potencia de transmisión todo lo que quieras, por dos razones. Cuanto más grita un radio, más energía consume. Esto penaliza el tipo de vida de la batería. Y muy importante, los estados limitan por ley la potencia de transmisión a un máximo. El objetivo es evitar que los emisores se molesten entre sí. El símil es un bar aborratado de gente hablando de esto. Nadie logra una buena comunicación. Es un caruso. Ya tenemos respuesta. Logramos larga distancia, sobre todo gracias a una sensibilidad del receptor ultra baja, cosa que la industria logra usando técnicas de modulación muy complejas. Y otra forma de lograr este largo rango es usar frecuencias de transmisión bajas, porque la señal sufre menos caída por recorrer camino. Y además, atraviesa mejor usuarios. Por ejemplo, LoraOne o NarrowOne IoT transmiten su señal en bandas por debajo de 1 GHz. Sin embargo, Wi-Fi opera en frecuencias más altas, como 2.4 y 5 GHz, que tienen una performance peor. Esto explica en parte por qué tu router Wi-Fi apenas puede llegar a 10 o 5 GHz. Además, las empresas celulares pagan a los estados para que le reserven en exclusiva bandas especiales donde hay poca actividad . Solo transmiten sus clientes. Eso da buenas condiciones para recibir. Sin embargo, SIGFOX o LoraOne operan en bandas no diferenciadas, también llamadas libres, como 868 o 900 milagres. Lo bueno es que los estados no cobran por usar estas bandas, pero al haber más tráfico, pues las condiciones aumentan. Distinguimos varias familias para los principales protocolos IEP. En este diagrama he pintado dos ejes. El eje X dice la distancia máxima a la que llega un protocolo, o sea que cuanto más a la derecha, más remolta. Y el eje Y expresa el consumo de energía, cosa que está muy correlacionada con el ancho de bate efectivo, que es la cantidad de datos que puede enviar. Esto implica que cuanto más arriba veas un protocolo, más consumo. Pero también puede enviar muchos datos. Así vemos pues a la izquierda las tecnologías de tipo RCID, que apenas llegan a uno o dos metros. Yo veo RCID más como un sensor que como protocolo de televisión y IoT. Luego tenemos en verde los protocolos de corto rango . Wifi, Bluetooth, Zigbee, etc. Llegan con suerte a pocos cientos de metros y envían bastante información. Sobre todo wifi que ya veis que sale muy arriba. Luego vienen tres familias muy interesantes. Empiezo por arriba, tenemos la familia celular de propósito general, el NERD. Ahí recaen 5G, 4G, también conocido como LTE, 3G, 2G... Todos conocemos estas tecnologías, sabemos que pueden enviar mucha información. Por eso salen arriba. Y alcanzan varios kilómetros hasta la Playstation. Cada generación ha aumentado la capacidad de transmitir datos. Por eso 5G es el ganador total en el SI, superando a 4G o Wifi. Abajo del todo en azul tenemos LPWAN, Low Power Wide Area, para bandas y licencia. Incluye a Zigfox y LoRaWAN. Por sus coordenadas deducimos que estos protocolos envían muy poca información, pero llegan muy lejos. Sobre todo Zigfox, que sale a la derecha de LoRaWAN. Y en medio veis en rojo Low Power Wide Area Celular, que opera en bandas con IC. Ahí están el ETM y la robana de LoRaWAN. Puedes enviar muchos más datos que LoRaWAN o Zigfox, pero consumen menos energía que 5G o 4G, por lo que logra un compromiso concreto. Y para acabar a la derecha del todo está el rey absoluto de distancia, el IoT satélite. Y quiero que os fijéis en la flecha de coste. En general, cuanto más arriba y o más a la derecha a subir tu protocolo más caros. Por ejemplo, 5G, 4G y satélite son las tecnologías más caras que te instan.